El idioma francés es una lengua romance hablada en la mayor parte de Francia. También está presente en países europeos como Bélgica y Suiza. Se considera el segundo idioma más hablado en la Unión Europea como lengua materna, después del alemán y el inglés. Mientras que en América este idioma es hablado en Canadá y comunidades de las islas de Dominica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, así como en la frontera entre República Dominicana y Haití, y en la zona fronteriza con la Guayana francesa, así como en ese mismo sitio. Una institución promotora del idioma francés en nuestro país, así como de la cultura francófona, es la Alianza Francesa, cuya presencia abarca diversas ciudades, entre ellas Jalapa. Bueno, en París surgió en 1883 por un cuerpo de intelectuales. México fue la primera alianza francesa en el extranjero, y eso fue en 1884, un año después de la creación en París, que inmediatamente hubo una voluntad de hacerlo en el mundo entero, y en Jalapa desde 1948. El francés es un idioma también muy importante dentro del ámbito laboral, después del inglés y el español. El francés y el inglés son los únicos idiomas que están enseñados en los cinco continentes, para empezar. Los idiomas más portadores de intercambios intelectuales y comerciales son inglés, francés y español. No son los idiomas más hablados, podemos imaginar que el mandarín o que el árabe son más hablados, pero no son soportes de tantos intercambios culturales, comerciales, intelectuales y educativos. La alianza francesa ofrece cursos de calidad y prestigio para el público en general, con maestros mexicanos y extranjeros capacitados profesionalmente. Pues el público es todo el público. ¿En qué consiste? Que es un francés que respeta el marco común de referencia del Consejo de Europa, que es hacia ciertas adquisiciones, ya sea para entendimiento o expresión escrita, igual a nivel oral, y que va enfocado a certificaciones. Vamos hacia, todo el contenido de nuestra educación en francés va hacia eso, con maestros capacitados por la Comisión Nacional de Exámenes. O sea, esos maestros, que sean franceses o belgas o mexicanos, todos tienen licenciatura, máster. Todos han sido becados por méritos. Los maestros mexicanos que tenemos, todos han sido becados en Francia, en instancias de enseñanzas, por méritos de ellos, porque son muy buenos maestros. Actualmente, las inscripciones para cursos, desde el nivel básico, se encuentran abiertas. Además, la alianza francesa Jalapa cuenta con los servicios de certificaciones y diplomas, y también realiza viajes en temporadas vacacionales, combinando el estudio del idioma y el entretenimiento. El interés de esta certificación y de esta capacitación es que uno es paulatina. La va a ir teniendo desde las 100 primeras horas de clase. Va a tener la primera unidad del DELF, el A1, luego va a seguir su caminito y llegar a la A2 en 200 y pico de horas, la B1, etc. Entonces, no es privativo de un francés de alto nivel, no es privativo de una edad específica, tampoco de unas condiciones específicas. Una de las cosas que promovemos, por ejemplo, son los viajes. Para Semana Santa tenemos un viaje que es lingüístico-gastronómico. Está destinado a jóvenes a partir de 18 años. Para el verano tenemos dos viajes que son lingüísticos-culturales. Allí ya no hay gastronomía, por lo menos para estudiar, pero igual son tres semanas, del 5 al 27 de julio. Uno es en Rouen, ciudad medieval, y otro es en Bordeaux, ciudad gastronómica. Y igual en la mañana, clases de francés en la Alianza, de Bordeaux de Rouen. En la tarde, visitas de museos o tardes libres, etc. Si deseas conocer más de la Alianza Francesa Jalapa y sus diferentes servicios, puede localizarlos en la siguiente dirección. Bueno, pues el francés, por supuesto, y por ende en la Alianza Francesa, porque somos realmente los mejores en ese campo. Y estamos en Juan Álvarez 21, en el barrio Jalitic, a una cuadra del centro. Y página web alianzafrancesajalapa.edu.mx. Nuestro Facebook, Alianza Francesa Jalapa, con X. Y nuestros teléfonos, 817-4330 y 841-1310. Y los esperamos con mucho gusto. Buena Ani 2014. On vous attend. Merci. Informó para Zona en Construcción, Rafael Palacios. ¡Gracias!